Conforme la legislación, conforme el propio Código Provincial Penal, conforme la Convención Interamericana contra la Valencia de Género que tiene el jerarquía suprema en la Argentina, la Convención de Belén de Pará, y conforme los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de nuestra Corte de Justicia de la provincia reciente, el querellante tiene facultades acusatorias autónomas, es decir, puede solicitarle al tribunal, que sin cambiar el hecho, el hecho material tiene que ser el mismo, pero puede solicitarle que califique el hecho de otra manera y el tribunal está autorizado a hacerlo. Yo he citado la norma del Código Provincial Penal que lo autoriza en un principio de que el juez dice el derecho. Los hechos están en la acusación y los fija la prueba, pero el derecho lo dice el juez. Es un viejo principio, quizá en el latín se pronuncia como iure no vet curiae, el juez dice el derecho. Bueno, y segundo, porque ese hecho es violencia de género, conforme el artículo 1 de la Convención Interamericana contra la Violencia de Género, dice el artículo 1, es violencia contra la mujer, todo hecho que le cause razón a un sujeto, muerte. Y acá estamos hablando de un sujeto que le reinventó la cabeza con un palo, le destrozó el cráneo a una mujer embarazada. O sea, que su asimetría de ventaja por ser mujer estaba embarazada, estaba en la casa del autor, a quien ella fue confiando. Y además, porque así lo tiene dicho el Supremo Tribunal de Justicia Nuestro de la provincia, hace cuando, en marzo, en el fallo de la Invera, que yo lo he citado aquí. Por eso, a mí me extraña, me preocupa la falta de perspectiva de género, cero perspectiva de género de la fiscalía, cero. Porque el fiscal puede haber dicho, bueno, no comparte la calificación legal del feminicidio, pero ni la mencionó a la Convención de Belén de Oparra, ni la mencionó a la Convención Interamericana contra la Violencia de Género. No tuvo ninguna perspectiva de género de la fiscalía, por lo tanto, él no representó los intereses de la víctima, ni de la víctima directa de Luis Bañez, ni de la víctima indirecta de tus hijos. Así que eso a mí me preocupa como ciudadano y como abogado, que procura la perspectiva de género en estos hechos, que es claramente un hecho de violencia de género. Sí, muy bien lo decía ahí también la fiscalía y la defensa, que habían dicho que la propuesta que usted había sido excesiva, porque no había un motivo, supuestamente, de por qué la mató. Por esas razones, usted pedía 20 años. Claro, yo en subsidio pedí, en caso de que el tribunal lo condene por homicidio simple, haciendo lugar a la fiscalía, pedí que la pena, no sé, de 14 años, sino de 20 años de prisión, por el modo comisivo muy grave, bueno, lo que menciono recién, el daño que ha causado en los hijos de la víctima, que son víctima indirecta por ley, no son solo heredero forzoso, como decía la defensa. Quiroga, cuando la asesina, Alba Ibañez, no estaba haciendo algo lícito, ya estaba delinquiendo porque estaba practicando abortos clandestinos, que son ilegales, que son un delito en sí mismo en el Código Penal. Y sobre eso comete otro, que es asesinar a Alba Ibañez. No, eso de ningún modo puede ameritar 14 años de prisión, ni menos 8 como pide el defensor, sino como mínimo 20, conforme, objetivamente, según esas reglas que se tienen que dar en cuenta para cuantificar la pena, dice el artículo 41 del Código Penal. Por eso, yo hice reserva de que en caso que el tribunal no haga lugar a lo que nosotros pedimos, vamos a ir en casación a la Corte de Justicia, para que la Corte de Justicia aplique los precedentes que yo he citado, Naimera, a los otros que le da facultad acusatoria autónoma al querellante, etc. Y esperemos ahí tener suerte. Gracias.